Ya, señoras y señores, 7 con 18, miren que nos vino a ver día jueves. Día jueves. ¡Muchos cubillos! ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Julita? ¿Cómo están? Día jueves. ¡Eso! Ya de partido Chile-Colombia, parce. Hoy día sí que sí, esos tres puntitos se nos vienen, pero de perilla el bolsillo. ¿Y qué más? De perilla se nos puede venir que esta increíble pizza. Creo que ahí me manejo un poco en este cuento. Sí. Yo se los quiero demostrar y se los quiero decir para que ustedes se puedan dedicar de esta exquisita pizza en su casa. Me encantó. Señor director, por favor, ayúdeme con la receta para que toda la gente sepa cómo se hacen estas pizzas. Para la masa necesitamos harina, levadura, azúcar, agua, sal, aceite. Para la salsa, tomate de larga vida, orégano, aceite de oliva, dientes de ajo, pimienta y sal. ¡Qué rico! Perfecto. Muy bien. Perfecto, mira, Julita. ¿Cuánto nos demoramos más o menos en hacer una pizza rica? Mira, mira, espérame, Julita, voy a leer los toppings y la cebolla, chorizo, tomate cherry, orégano, jamón, piña y choclo. Bueno, Julita, nos demoramos aproximadamente, si queremos una buena pizza, tenemos que tener tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar con la masa, pero la masa tiene que leudar por lo menos 6 a 12 horas. Claro. ¿Por qué tanto? Porque así es una buena masa de pizza, ¿sí? Tiene que tener unos ciertos protocolos para que nos quede perfecta. Ya, compadre. Aquí, mira, tenemos agua con levadura fresca. Bien. ¿Se puede ocupar levadura seca? Sí, se puede ocupar levadura seca, pero en lo personal la levadura seca la utilizo... ¿Te gusta la fresca? Sí, la utilizo mucho más en los panes. Muy bien. La levadura fresca me gusta utilizarla en la pizza. Siempre de a poquito incorporamos con harina sin polvo de hornear. Sin polvo. Sin polvo de hornear. Esta vez. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a esperar que esto leude, que agarre consistencia y todo, a temperatura de refrigeración, Edu. No a temperatura de calor. Claro, refrigeración. Aproximadamente unos 5 a 4 grados por 12 a 6 horas. ¿Tú eres buena para pizza, Juli? Ay, a mí me encanta. ¿Con piños sin piña? ¿Con piños sin piña? A mi hijo le gusta con piña, le gusta la jaboyana. A mí la jaboyana no me gusta mucho. ¿Qué debate es eso? Abre un debate, escríbanme por favor a arroga cuchocubillos si le gusta la pizza con piña. Yo soy fiel partidario, a mí me gusta, la verdad me gusta. Sí. ¿Qué dirán los amigos de Nacho Pop en el móvil los que la andan siguiendo? ¿Serán con piña ellos? Pero bueno, lo sabemos, no lo sabemos. Déjémoslo ahí. Déjalo ahí. Vamos a incorporar como dos puñaditos de sal morena o sal rubia. ¿Sal morena? Perdón, azúcar, azúcar. Ah, ya, yo dije, esa sí que no la conocía. Esa sí que no, no sal. Esa sí que no, ya, azúcar morena. Azúcar morena. No te creo que la masa lleva azúcar morena. Sí, azúcar y sal. ¿En serio no salía? Sí, así es. Con razón, no me quedan tan ricas como las que venden en Junker Pizza. ¿Esta es la misma masa que tú usas en Junker? Tiene un poquillo, uno que otro secretito que nos saca. Mucha cosa. Pero sí, esta es, esta es. Una de las cualidades que tiene la masa en Junker Pizza es que de verdad que nosotros la mantenemos días para después sacarla como esto. Mira, después cambia su color. Mira, nosotros, esto va a ir a refrigeración. Perfecto. Lo sacamos 6, 12 horas, depende del tiempo que ustedes quieran. ¿Cómo nos queda? Nos queda una masa homogénea, elástica, exquisita, sin que se nos pegue. Y eso que ha pasado mucho, mucho tiempo de hidratación y no, ni siquiera se nos pega. Nosotros vamos a hacer bollitos de aproximadamente 250 gramos. ¿Qué nos quepa? Sí, qué ternura, unos bollitos. Qué ternura. Mira, Julita, que nos quepa perfectamente en nuestra mano. Y después de esto, después de esto, nosotros... Rodines, ¿no? 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 Ah, bueno. Otro día. Ya, vamos a hacer bollitos. Después de esto, querido Edu, nosotros vamos a sacar nuestro bollito y mira, nos van a quedar, nos vamos a estirar y nos va a quedar aproximadamente esta masa, súper, súper blandita. ¿Y hay que tirarla así o no? Claro, sí. ¡Vamos! No, déjame ver. A ver, no se me embalde. No se emocione, no se emocione. La Julia, hay que tirarla así. ¡Para, va! Hay que tirarla así. Nosotros lo que vamos a hacer es cómo podemos botar, ya que si tienen las habilidades, si tienen las habilidades, mira, la podemos tirar por arriba. Eso. A ver, mira Juli. Mira, Edu, Julita. ¿Y la Juli qué está haciendo? Recogiendo el orégano. Recogiendo el orégano. Recogiendo el orégano. Mira. A ver, otra vez, escucha ahí. Mira. Eso, una de más. Eso. Ya, perfecto. Perfecto. Oye, eso, calciéndola. Vamos a hacer la escuva. Vamos a hacer la escuva. Mira, Edu, después de esto, de estirar nuestra masa. Como en el partido de ayer. Van a guiar así. Y nosotros la vamos a dejar reposar, porque ahora vamos inmediatamente. La Juli la quería tirar para arriba. ¿Qué te tiraron a Juli? Ya, bueno. ¿Hace cuánto que no? Bueno. Que le tiraron a la parrilla. Mira, Juli, mira. Para todos los que están en la casa tenemos que colocar nuestras manos así. Así. En forma horizontal. Como una grulla doble. Y la tiramos hacia arriba. Dale. Mira, mira, mira. Eso. Eso. Mira, mira, mira. Eso. Tenemos más ganas para rear. Edu, toma. Tira acá, tira. No, no. ¿Va a bombarrar? Tente fe. Tente fe, Julia. Eso. ¿Viste? Mira. Sí, pero como que la agarré con el cojo. No es fácil, cucho. Son años de circo. Ahora se parece que se dio carepapa en Toy Story cuando queda así plano. Mira, pero es impresionante cómo se va tirando. Juli, la embarraste. En verdad que... Tiene buena mano la Juli, escucho. Sí, buenísima mano. Tiene un talento natural. Un talento naturalísimo. Tiene un talento natural. Después de eso, dejo... ¡Ay! ¡Ay! Tía, se fue a la página. Buen día, Juernes. Parece cualquier cosa. Vamos con nuestra querida salsa. Una de las mejores salsas que yo he probado es la pomodoro y ahora vamos a hacerla. Bien. ¿Cómo la hacemos? Son tomates de larga vía. Le hacemos una incisión en la base. Ya. ¿Para qué? Para que no se nos mueva. Rapidito. Ah, buena. Rapidito, rapidito. Y mira, le vamos a sacar el corazón. ¿Dónde están las pepitas? ¿Dónde están? No, pero muy poquito. ¿Sabes por aquí? Para luego incorporarlo. Incorporar solamente la mitad de un diente de ajo. Por tomate. Por tomate. Qué rico el ajo, compa. Un poco. ¿Oregano? ¿Lo que quedó oregano? ¿Lo que rescató? Lo que rescató, Julita. Muchas gracias, Julita. Estoy muy emocionado. Yo siempre... Hace rato que no hacía pizza. Sí, pues. Sobre todo que... Es una receta que está recién aprendiendo. Algo me manejo. Aceitito de oliva. Aceitito de oliva. Y esto... Mira, sí. Y esto puede ser una base para nosotros incorporarle carne y esto puede ser una boloñesa. Un poco de anchoas con alcaparra putanesca. ¿Qué dijo? Putanesca. Putanesca es una salsa. Ah. Con anchoas. Mira. Vamos por otra parte. ¿Cómo no saldrían? ¿Cómo no saldrían nuestros tomatitos del horno? Espectacular. Mira. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Recordás de cosas que se teñían? Mira. Espectacular. Aproximadamente se demoran en el horno unos siete a ocho minutos pero a fuego pero full, full potente. Lo más fuerte que pueda. Lo más fuerte posible. Y el ajo lo dejamos lo sacamos. Eduardo, estamos en el programa acá. Te cuento. Estamos al aire. Ya, ya. Perdón, Julia. Siete con veinticinco. Estamos al aire. Mira, Evo. Te cuento que estamos al aire. Es una cuestión... No sé, pero está el cucho. ¿Ya? Mira, Evo. Vamos a tener el caldito. El caldito y esto lo vamos a reposar. Y vamos a ir con nuestra Tornado de Antena 3. Yo te voy a contar mientras... Mientras... Estaba... Sí. Estaba preguntando. Es que teníamos un compañero de trabajo, Chupete. Chupete, que amaba las pizzas colombianas. Buenísimo. ¿Sabes qué la hacen con piña? Es como una mezcla de arepa. Mira, en nuestra Tornado de Brava Cuchina nos demoramos muy poco en hacer nuestra salsa. Absolutamente nada. Tiene muy buen motor. El color... Uy, se pasó. El color... Eso. Impresionante. Vamos a parar. Además tiene doble... Doble cuchillo. Doble cuchillo. Ah, ya va. No, impresionante, Evo. Igual que todavía. Impresionante. Mira. Vamos a... Oye, que lindo. Y ahora vamos a... Qué fácil es hacer la salsa a uno mismo. Impresionante. Y viene la parte que todos queremos y empezar a armar nuestras pizzas. Ya. Con ayuda de un cucharón. Puede ser cualquier cucharón en la casa, vamos incorporando nuestra salsita. Hay gente que le ha hecho un pichintún de aceite de oliva antes de la salsa. Sirve, sirve, claro. Pero eso tiende como a ser una pizza un poco más napolitana. Esta es una masa un poco más neoyorquina porque en Junker Pizza los italianos ocupan mucho el tomate de San Marzano, aceite de oliva, aquel aceituno, un poco más gourmet. Nosotros somos un poco más neoyorquinos, un poco más estilo cadena. Mira, mira, te tengo una sorpresa. Mira, atención. En Junkers, ahí en pantalla. En Junkers Pizza.cl, el Instagram, síganlo. Están en La Reina, están en Santiago Centro. Tienen unas promociones realmente increíbles. dos pizzas familiares, más palitos de ajo, bebida y salsa por $12,990. Te pasaste. Te pasaste. ¿Me echáis mozzarella? Mozzarella, sí, mira. ¿Qué si tomas mozzarella? ¿Qué va primero? ¿El queso o el jamón? Nosotros, en el Junkers Pizza, primero es la masa, la salsa, el queso y todos los toppings. En algunas pizzerías tienden a colocarlo al revés, el queso al final. Ustedes háganlo como más neoyorquinos. Ustedes quieran. Masa, salsa, queso y los toppings. Claro, en nuestra Magic Cube vamos a rayar. Raya espectacular esto. Sí, se habla bien. El tricer increíble. Nada más que tiene el... Muy fácil de ser. Mira. Mira, eso. Mira, espectacular. Y esto nos va a ayudar para que gratine espectacularmente en el horno ya previamente calientito. Nosotros ya avanzamos eso. Y mira, tiene buena cara los toppings. ¿Qué pusiste para acá? Y ya van los sabores. Chile, ¿qué lleva? Lleva tomatito. Matito, bien. Buenas cebollitas. Lleva tito. Cebollita. Morada, vi que le dijiste. Morada. Por una... Claro. Diferencia en particular. No. ¿Y la cebolla la pone cruda o cocida? Cruda, cruda. Chile de sí, chile de sí. ¿Cómo? Sí, pues como... Sería como cebolla caramel... No sé por qué. No, porque en mi casa la cebolla va... Cocida. Hay preparaciones... ¿Estamos en cocida? Sí. Muy bien. Si no es cocida, no se come cebolla. Julita, hay preparaciones que, claro, hay cebolla caramelizada dentro de la pizza. Ah, piña. Piña. Esta es la colombiana. Piña y jamón. Esa es la que le gusta a Chupete, con piña. Esa es. Esa es la que tú preguntabas. Esa es la que yo preguntaba. Mira. Claro. ¿Cómo se llama? Con piña. Perfecto. Y un poquito de merken a la chilena que harina. Cuando salga. Cuando salga ahí lo vamos a dar. Ah, al final. Se pone después. Todo lo que... Si la mayoría del orégano, yo voy a incorporar el orégano a las pizzas cuando salga esa que tengo ahí, perfecto, en nuestra air fryer, se la incorpora al final. ¿Por qué? Porque el orégano en el horno se va a quemar. Ah, claro. Ahora entonces, vamos a sacar, vamos a dejar aquí. Ya. ¿Cuánto rato al horno, más o menos? Mira, en nuestra air fryer se demoran absolutamente nada. Nada, mira. Nosotros vamos a avanzar. Dos, tres minutos, ¿no? Una cosa así. Aquí ya salió una. Qué rico. Espectacular. Mira lo que vamos a hacer. ¿La vas a sacar? ¿La Julio? Ah, no. Está caliente. Cuidado. Está caliente. Ufa. Mira. Espectacular. Te pasaste. Te pasaste, te pasaste. Esta es la pizza con jamón, piña, choclo para todos los colombianos y tomate, chorizo y cebolla para todos los colombianos.